Los tritones siguen sumando, vencieron 4-1 al conjunto de Fresnillo, logrando así las 24 unidades en un duelo pendiente de la jornada 1. Apenas al minuto 10, a través de la pena máxima, los visitantes ya se ponían al frente con el primer tanto del número 91, lo que en ningún momento intimidó a los de casa para comenzar a atacar. Aun cuando en los primeros minutos los de Zacatecas lograron tener más iniciativa, los de casa al 41 de la mano de José Coronel, el número 9, en la primera jugada y oportunidad que tuvo, logró darle el empate a su equipo para de esta forma irse al descanso. Regresando a la segunda parte, de nueva cuenta apenas tocó el balón y otra vez el número 9 lo mandó directo a la red. De esta forma, Coronel hizo su doblete en este encuentro y el quinto en el torneo. Resultó ser un duelo bastante emocionante, lleno de intensidad, en el que los de la bahía sabían que debían ganar. Con la voltereta al marcador, los tritones dominaron completamente el encuentro, intentando en varias ocasiones. Al 62, Fernando Escalante le pasó el balón a su compañero Julián Barajas, el número 10, para que marcara el tercero. Roberto Mendoza, con el número 19 en el 83, desde los 11 pasos selló el encuentro y marcó el cuarto. El próximo fin de semana, los tritones Vallarta visitarán a los mazorqueros en Ciudad Guzmán, equipo el cual se encuentra en estos momentos en la segunda posición de la tabla. Con el resultado de este miércoles, los Reyes del Mar llegaron al primer lugar. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.